Nos juntamos varios vecinos realmente cansados de la inseguridad, cansados de no tener respuestas en el municipio, no tener respuestas en ningún lado. La idea nuestra es hacerle llegar al gobernador la situación que estamos pasando en Cortaderas, realmente es tierra abandonada, es zona liberada, pasa de todo. Nosotros como vecinos necesitamos una respuesta realmente de quien sea que nos pueda ayudar. Los policías están indefensos también, necesitan todo el apoyo tanto del pueblo como de las instituciones. Y bueno, ese fue nuestro reclamo desde el inicio, venir a presentar nuestro problema, nuestra indignación, nuestra angustia, nuestro desespero porque no sabemos qué puede llegar a pasar. O sea, al principio fue que liberan un delincuente, nos juntamos los vecinos, no queda en nada. Juntamos dos o tres firmas, no queda en nada. Bueno, decidimos... Realmente decidimos comprometernos entre todos, esta vez hacerlo realmente como corresponde, vamos a salir casa por casa, pedirles a los vecinos que nos acompañen con una firma, vamos a presentarle al gobernador, vamos a movilizar lo que sea que tengamos que movilizar. También estamos solicitando al Consejo Deliberante que ya juntamos 500 firmas. Y bueno, y así, como pueblo, como vecino, nos tenemos que acompañar entre nosotros para ver qué podemos solucionar porque de verdad de otro lado no conseguimos respuesta. ¿Hace cuánto que vienen planteando esto y viendo con preocupación temas de hechos sin inseguridad, ahora se sumó el tema de los incendios? Sí, también los incendios, que fue embalcarse en la zona, de hecho vivimos nosotros, lo pasamos de terror. Venimos con problemáticas ya de verdad hace bastante, pero se acrecentó... ¿Varias intendencias? Sí, varias intendencias, sí. Esto no es de ahora, no vamos a echar la culpa solamente a uno, pero realmente necesitamos, nosotros apostamos a que algo nuevo nos iba a acompañar como pueblo, que realmente si había algún problema nos iban a atender como corresponde, iban a tomar la nota, iban a gestionar como tienen que hacer, porque nadie le pide que ellos vayan a patrullar, ni mucho menos ni a apagar un incendio. Eso quiero que sean conscientes porque nos dicen, nosotros no podemos ir a apagar un incendio, nosotros no podemos ir a la comisaría a hacer... Nosotros lo entendemos, eso es real, pero por lo menos ayúdennos a gestionar lo que nosotros no lo podemos hacer. Nosotros como pueblo estamos tratando de conseguir cosas, pero tenemos un límite. Embalcarse, cinco casas entraron, según tenemos entendido con los vecinos, cinco casas, entraron aprovechando que un vecino salió, que un vecino no viene, o sea que viene solamente... La inteligencia, ¿cuándo no están ahí? Exactamente, sí. Al principio se creía, no sé, había rumores de que eran gente que venía de afuera, pero realmente no es así porque es la gente misma de... Yo les advierto, tengan cuidado con los grupos, ahí los grupos están, ¿eh? Este muchacho, donde falleció él parecía, él dio las voces de alerta como que no había nadie en la casa, porque se asustó por el tema del fuego, que pensaba que el fuego era acá, entonces salió en el grupo diciendo, tengo a la familia sola, miren, fíjense que yo estoy en Buenos Aires, y claro, le cayeron. En cuanto a la nota, específicamente el tenor de la nota, ¿qué es lo que dice la nota y qué es lo que están solicitando? En general es para solicitarle, o sea, para informarle más que nada lo que está pasando al gobernador en nuestro pueblo, y también acompañando con esto de que pasó con lo del policía, que tome cartas en el asunto. ¿Para leer específicamente el cuento? Sí, sí, sí. Señor gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, los abajos firmantes, miembros de la comunidad del departamento Chacabuco, nos dirigimos a usted con el objeto a solicitar su urgente intervención en la seguridad, ya que estamos siendo hace mucho tiempo víctimas de delincuencia. Hemos sido atacados en varias ocasiones, nos han golpeado, maltratado, sumando a esto la muerte de un policía, que es de público conocimiento, tornando estas situaciones en situaciones de extrema peligrosidad, que no queremos que se instalen en nuestra sociedad. Es por ello que le solicitamos su presencia, perdón, su peritoria mediación, ya que hemos agotado todas las instancias con la policía de las distintas localidades afectadas. A la espera de su pronta respuesta, lo saludamos cordialmente, con el debido respeto. Bueno, presentaron la nota, ¿en el municipio qué les dicen? No, en el municipio nos dicen que, bueno, en realidad no nos dicen mucho, dicen que ellos están gestionando, dicen que ellos, o sea, que la intendente ahora no está porque estaría reunida con el señor gobernador, realmente no lo sabemos, pero no, no, siempre pasa que venimos a entregar algo y no hay... ¿El viernes es que van a inaugurar la comisaría nueva aquí en Cortaderas? Según tenemos entendido, sí, así sería. O sea, que tienen la oportunidad de estar con el gobernador, charlar un rato y a ver cómo encaminar esto. Esperemos que sí, esperemos que podamos. Esperemos que venga. Está invitado el señor gobernador Pollo. También la ministra de Seguridad. O sea, lo ideal sería que se acompañen entre todos y nos puedan dar una respuesta pronta a esto. Yo te voy a decir lo que yo sé de la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad está indignada ahora con la muerte del policía y cuando liberaron al chorro este que falleció, estuvo detenido. Que si hubiera estado detenido por el robo que cometió, no habría matado a un policía. Vos como ministra de Seguridad, ¿cómo te sentirías? Muy mal. Y bueno, eso le está pasando a la ministra de Seguridad. Esperemos que actúe, o sea, que ya en su dolor, en su bronca, que actúe y que nos ayude a nosotros como pueblo. Eso es lo que le pedimos. Están recolectando firmas. ¿En qué puntos de aquí de cortaderas van a disponer la nota para que los vecinos se unan a este reclamo, a esta petición? Bueno, la idea es pedirle a cada comerciante que, bueno, nos apoye. Seguramente lo dejaré en ferretería, lo dejaré en el kiosquito, lo dejaré en otro kiosco sobre la ruta, en todas las partes que se pueda. Igual yo voy a estar informando en grupos dónde está la nota para que puedan acercarse y acompañar, así como hicieron con la solicitud del Consejo Deliberante, de la misma manera.